y ya a chocofey y digo chocofey mángame la caja de la vaina chocofey es mío, es de nosotros, yo le llego lo que pasa es que uno jode uno jode a pila de tigre, uno lo jode uno lo jode es la pitaja, está ocupado no, pero te voy a decir algo yo no soy compañero de causa, de gente tú sabes que hay pila de tigre que se ponen en guerra con artita y que vienen artita de que a que le diga el coreano y tú sabes que ahora mismo tú estás como un pinche o a lo foco o a la vaina y quien le tiene esto la apretamos feliz navidad en la casa tranquilo si, lo dejamos explicarte una vaina yo no te lo pongo a nadie tú sabes, tú sabes que tú tienes un sonido bacano y todo el mundo te corre contigo los tigres, oye te lo digo porque yo tengo tigres que son, tú sabes, OGs que me dicen hazte una vaina con Rochi, que está bacano y yo lo que le decía a ellos era que Rochi me ofendió a mí, me han puesto un par de faltas y ellos me dicen a mí, no, porque tú sabes que si no te tiran a ti no se pegan y va y le digo, no, porque él está consciente él está claro que él es de la escuela ¿tú te acuerdas cuando tú ibas allá donde el metrolo, a los frayes, a Ibai? tú estabas chamarquito abri, mi Dely, mi Dely, es el api fuera de los personales que uno tiene que el fanatiquismo uno es uno que piensa es poner su alma bacana uno suelta toda esa vaina uno dice que tú sabes la piel de vigencia ¿me entiendes? fuera de que uno dice que tú sabes, amaba tu música y amaba tu música y de todo fuera de su mono que está haciendo su diligencia en que la dueña diga si el muchacho mío lo logró ahora creo que el api ya estamos aquí de cara a cara el problema yo de una vez de corazón te bregué eso me veo el reflejo de ti en mí antes que oye mentor que de los míos mi hermano cuando veníamos bajando de nueva york nosotros yo le dije a él ahí se llama título guajalá para el clan y a los par de días tú montaste una pila de que vaya y yo le dije a mentó el coño momento en tu que me presentaba porque mentor fue el primero que me puso la vaina en todo el mentor mentor me la ponía siempre la vaina tuya me decía la pisa que me quitó como tú mira cuando tú cuando tú estabas en la caja si me voltea en la caja mira con todos los tigres y yo siento bacano vamos una buena con él y cuando yo trabajamos de nueva york nos encontramos nosotros tú montando nuestro de pila digo yo bien con lo que le dio al perdón claro que la realidad de la de él pero pero siempre en paquitín que tú sabes que paquitín se